¿Qué creen que les voy a hacer hoy? Una ensalada de fruta, navideño. Miren todas las frutas que tenemos aquí listas. Primero, ¿qué le echaste, mamita? Estas son dos media cremas. Dos media cremas. Viene siendo como 450 gramos. Viene siendo crema ácida. Y esta viene siendo yogur. Yogur del natural. Del natural, media taza nada más. Lo voy a dejar porque es de más. Y le vamos a echar una lata de esta lecherita, miren. ¿Media? No, una completita. Completita. Yo sí entendí, pero por si lo entendieron mal, para hacer énfasis. Sí, verdad, porque a veces, a veces la verdad, no digo las cosas completas. Para recalcar, ¿verdad, bonita? Ajá, por eso ahí estás tú, para que me lo... Le vamos a echar una cucharadita de vainilla. Ahí ya cayó solita, miren. Ah, bueno, es poquito, ¿verdad? Porque es muy fuerte la vainilla. Ajá, nada más para cagar el... Uy, qué rico. La vamos a revolver bien, para irle echando ya la fruta. ¿Especial para qué, mami? Para las fechas... Para la cena navideña. Para la cena, ¿verdad? Después de un lomito, de un pavo, de lo que sea, de unos... Hasta de unos tamalitos. Esto ya es el dulcecito. Como un postre ya que el postre va. Es un postre. Y aquí le vamos a ir echando... Ya la frutita, mami. Ya la fruta. Sale. Mira, la uva la vamos a partir a la mitad. Ok. Toda va a la mitad. Y la uva le eché 600 gramos. 600 gramos de uva. Pero como yo no hay el lila, a mí me gusta revolverle. Ah, ok. Pero no encontré... De la lilita, de la oscurita. No encontré la lila, encontré pura verde. Ok. Pero lo bueno es que la encontré sin semilla, ¿eh? Ah, vale. Para los niños, para que no anden de ahí, ¿verdad? Para comérsela más rica, sí. Hasta uno ya de grande lo disfruta más rico sin semilla. Así es. A mí la de semilla, la verdad, que así no me molesta. Sí, pues sí. Y le vamos a echar medio kilo de fresas. Las fresas. Acá está, miren. También la vamos a partir. Ajá. A ver. Vamos a ver acá. La vamos a partir. ¿Estas qué? ¿Como en cuatro? Como en cuatro. Sí, está muy grandota. En seis, en ocho, según el tamaño. Y así queda, mami, en varios pedacitos. En varios pedacitos. Y así se ve partiendo. La van a partir todas. A ver, a lo mejor si está completa, pues échales a la enterita. Pero no, las mías están grandes. Oye, todos estos días van a ser así, de cosas navideñas, de cosas especiales para la Navidad y para el Año Nuevo, mamita. Así es. Ahora sí. Lista, mami. Puras comiditas de Navidad. Elegantes, elegantes. Ideas, ya la vamos a echar aquí, ¿eh? A ver, échala, échala. Miren qué bonito se está viendo ya los colores. Ay, 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 ay. Como que ando bien trabada, ¿verdad? Épale. Sí, como que no me fluye. Tú sabes, mami, que cuando dicen ando bien trabado, es por algo malo. Porque algo se permite. ¿Qué has escuchado? ¿Qué has escuchado? No. Así dices, mami. Ay, no. Pero aquí puro deporte, mamita. Claro. Mira, ¿eso qué es, mami? ¿Qué canijo? No sé ni qué, yo qué rollo. Piña. 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 De piña le eché 400 gramos, nada más. No, son mentiras, se le quité. Nada más fueron 200 gramos de piña. Ok. Miren. Miren, mira que sí nos está viendo. Uy. Y aquí le vamos a echar durazno. Ay, qué machín resalto. Aquí va a ir el durazno. También lo partí, ¿eh, plebes? También partidito. También aquí. Ay, con caldito. Sí, es que tiene que estar especial como para unos vasitos, ¿verdad? Sí. Que no tenga pedazos muy grandes, ¿verdad? No, tiene que ser todo chiquito. Todo chiquito. Y chiquito. Y de ahí se me fueron unos grandes. Ándale, es cierto. Ay, que le toque el premio mayor, el que sea. El que le toque pone la rosca. Los tamales. Los tamales. Y le vamos a echar unas pasitas. Son 70 gramos, mira. No es. Ay, dije, pasa. Sí. No es. No te digo. Ay, no sé qué me pasa. No sé qué te pasa. Ay, qué chistosito eres. Y le vamos a echar unas poquitas nada más. Ya que sirvan, échale la pasita ahí. Ándale, como para cada vasito. Sí. Pero, ¿qué creen? ¿Qué pasa? Pues que se me está olvidando la manzana. Uy, la manzanita. La manzana. Pues hay que quitarle la semillita nada más. E igual partidita, mami. Igual, igual. A usted ya sabe. Que se disfrute, que se disfruten pedacitos. Sí, que no sea tan grande. Ahí va, mira. Hay unos postres de litros que venden allá en la Ciudad de México. Que arriba tiene mucho chocolate, pero abajo tiene así la frutita, así como la estás echando tú. Ay. Bien rico y como con cremita igual, así bien sabrosa. Ay, no. A mí me encanta esto, la verdad. A mí no me gusta. A mí me encanta. Como dice la niña. Ay, pero ¿qué crees? ¿Qué pasa? Mira. Es mucho, va. Ay. Oiga, yo creo que van a venir a que les vean. Van a venir a hacer cola aquí porque, iren, esto es bastante para nosotros. Lo tenemos que repartir entre los más fieles seguidoras. A ver, a ver, a ver. Quién alce la mano. Mira. Ya vénganse para acá. Ay, qué rico. Qué rico. Qué va, hermano. Pues yo creo que, ire. Ya vamos echándolo. Ahí quedó. Sí. ¿Platanito? O no. Mira, el platanito. No sé, a mí se me antoja demasiado con plátano. Pero no sé si echárselo ya aparte o echárselo aquí. ¿Cómo la ves tú? Pues aparte. Aparte para que no se nos muela, ¿verdad? Sobra. Vamos a prepararlo. Sí, la verdad, me encanta. Así cuando ya me sale un platanito. Entonces, ahorita ya vamos a emplatar. Órale. Y ahora sí, listo para servir, miren nomás. Ay, qué cosas tan deliciosas. ¿Va a ser para ti o para mí? Para la pati. O sea, para ti. Bueno. Para probar, para que lo preste en el video. Yo le quería. Mira, es que ese es para ti y este es para mí. Es que le quería echar poquito si era para mí. No, échale, machín. Bueno, bueno, aquí está. Que se luzca, que se luzca. Uy, 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 mamita. De verdad, yo sí me lo como. A mí me encanta esto. Vamos a echarle unas fresitas encima. Para que se mire, para que luzca, mamita. Sí, sí. Como dices, para que se mire más bonito. Para que se disfrute más, miren nomás. Y el platanito. Ahí está. Y platanito que a mí me súper encanta. Mira nomás. Ay, qué cosa. Que nos escriban. Quiero que nos escriban algo en este video. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Cocinar para Navidad? O si van a... Ya ves que de repente como que piden también comida navideña. Que nos digan que... ¿Qué van a hacer? O que hagamos también, ¿verdad? Ah, no. Que nos digan qué van a hacer. Y nosotros lo hacemos también. Sale, vale. Para darles una ideita también. Bueno, pues miren. Uy, mamita. Miren nomás. Le vamos a dar el visto, bueno. Pero vamos a ver qué tal. Andas acelerada y eso que no habías comido, no lo habías probado todavía. Vengo bien llena. Pues ya es el postre, pues. Pero ese es el postre, ya para que te suavicen. Para que amarre. Plebes, nos vemos en otro videíto más. Pero recomendamos, Plebes. Está súper, súper, súper rico. ¡Hum! Se mira y, da. ¡Hum! 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 ¡Gracias!